La acrobacia para nosotros es un tipo de arte que lleva mucho entrenamiento. Hay que prepararse fuerte, muy fuerte. La confianza entre mi compañero y yo tiene que ser bastante grande. Puedo decirte que realmente me siento vivo cuando estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué pasa? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ajá! 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 Nosotros venimos a dar todo en este escenario. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz